Música Bienvenidos al DM Responde número 9 Luciana, ahí va a tener unas preguntas Si Gustavo Gabriel pregunta ¿Con qué juego se puede comenzar? O sea, uno para principiantes Y económicos sobre todo Bien Estas son dos cuestiones por separado Primero, para empezar a jugar La verdad que te recomiendo uno De complejidad Media baja Puede ser de ID Tranquilamente, y ahora si querés comprar El manual de forma física Trata de apuntar a manuales De versiones anteriores Que estén usados o algo por el estilo Santiago Meaurio Pregunta ¿Cuál le gusta más? ¿El rastro de Cthulhu O la llamada de Cthulhu? Bien Como para que estemos todos en el mismo nivel Son dos tipos de rol De Cthulhu diferentes La llamada de Cthulhu es el convencional Nosotros hicimos algunos videos sobre ese Y el rastro de Cthulhu Es un nuevo enfoque En el diseño del juego Trata de que sea más narrativo Y no tanto No hay tanto enfoque en los dados Respondiendo a la pregunta No tengo tanta experiencia en los rastros de Cthulhu Porque nunca pude juntarme a jugar mucho Así que voy a ir por la llamada de Cthulhu Sí, definitivamente Por default Por default, exacto Por default Bien Panza primero Panza Y es una película que me encanta Es Sinbad La de dibujitos Que se trata sobre el libro ¿Te acordás? ¿Vos te acordás? Sí, yo me acuerdo Bien No me acuerdo como se llamaba el libro Pero El libro de la paz El libro de la paz Bien ahí Hermosa película Si vas a hacer Una aventura O una campaña Que Que esté Basada O dirigida Por un objeto Que tus jugadores Lo encuentren Lo pierdan Lo usen Lo rompan Cosas Súper importantes De hecho ahora mismo Yo estoy dirigiendo una campaña De ese estilo Tuve un Momento Y quise volver a mis raíces Y tengo algo similar Que era una gema No voy a hacer comentario Siguiente pregunta Mateo Nos pregunta ¿Cuál fue el nivel máximo Que vos o tu campaña tuvieron? La campaña actual Que tenemos ahora Están en nivel 11 Recién llegados a nivel 11 Así que están acostumbrados A sus poderes nuevos A sus nuevas tiradas Y a la cantidad de números Que tiran Pero creo que El mayor número Si no me falla la memoria Es 15 Nivel 15 Está bueno Para los DMs No le tengan miedo A los DMs Perdón A los niveles De los personajes Si suben de nivel Que suben de nivel Que esté bien Total Los va a hacer más poderosos Pero también va a tener Pichos más poderosos Mat Schwab Pregunta Me quedó una duda Me cuesta buscar Una excusa Para unir a los personajes Es decir ¿Por qué se unen sus caminos? Esta es una Es un gran tema Porque Los jugadores Armaron los personajes Son todos individuales Y van por separado Y no siempre sucede Que ellos dicen Vamos de aventuras Y salen de aventuras Todos juntos Así de la mano Así que lo que necesitas vos Es que Cuando comenzás la aventura Darles a todos Algo en común Por ejemplo Que todos tengan cariño Por La tabernera del pueblo Y alguien le robó A la tabernera Entonces Sus personajes Individualmente Tienen una razón Para decir Vamos a buscar A la persona Que le robó A la tabernera Llevarlo ante la justicia O bueno Depende del alineamiento Y recuperar Lo que se robó Depende del alineamiento Pero si Tratás de darles A todos una excusa inicial Podés meterte En la creación Del personaje Diciéndole Bueno Mirá A vos te Cabe bien esta persona Te interesa esta persona O este objeto Entonces así Van a poder avanzar juntos Bien Y las Dos últimas preguntas Son las que yo te hice Por whatsapp Y que nunca me respondiste Porque las íbamos A responder acá Pero te las hice Hace como dos Bueno no importa La primera era ¿Cómo puedo poner Detalles en el mundo Sin que los jugadores Se obsesionen Con algo que es decorado? Bien bien Vamos a responder esa primero Porque ya es un tema interesante La idea detrás de esta pregunta Es por ejemplo Cuando vos estás dirigiendo Y decís Y la pared Era roja Y vos lo único Que querés hacer como DM Es Demostrar que El castillo En una pared roja Sin ningún Tipo de interés En la historia Solo Decorar la escena Y suele pasar Que cuando haces esto Vienen los jugadores Y dicen ¿Por qué es roja la pared? ¿Quién pintó la pared roja? ¿Por qué las otras paredes No son rojas? ¿Qué hay detrás De la pared roja? Investigo la pared roja Tiro percepción A la pared roja Y así Pueden estar un rato largo No está mal Pero lo ideal Y para que no se te Desencarriere la aventura Es Una de las cosas que yo hago Es Estas cosas Mencionarlas Antes de que ellos Lleguen al lugar Entonces Cuando llegan Ya saben que la pared era roja Y no tiene ningún Tipo de interés Puedes decir que Años atrás La persona que vivía ahí La persona que tienen Que investigar Tuvo algún tipo de Ataque extraño Y empezó a pintar Algunas paredes rojas Solo porque sí Cosas por el estilo Introducilo El lore Antes de que ellos Lleguen Que no sea una sorpresa Que sea algo que vos Ya los preparaste ¿Te responde la pregunta a eso? Si y no Por ejemplo Otro ejemplo para vos A ver Digamos que Los jugadores Están en el puerto En el puerto Hay gente que está trabajando Hay gente que está llevando cajas Subiendo las cosas al barco Lo que sea ¿Cómo hago Para describir Esa escena En este momento De lo que está pasando ahora Sin que se obsesionen Con los estibadores En el puerto ¿Qué hay en esas cajas? ¿Por qué las están transportando? Bien Entonces vos tenés que Describir Una escena Dinámica En el puerto Vos establecés De entrada Que Todos los sucesos Del puerto Son En mera decoración De una manera narrativa Decís Bien Y cuando miran Hacia el puerto Ver una imagen cotidiana ¿Qué puede haber acá? Gente trabajando En los barcos Llevan detrás Yendo cajas Containers Subiendo Cosas a un barco Limpiándolo Cosas similares Vos Sería como Hacer énfasis En que es normal Exacto Vos Lo Metés en el mundo De una manera Que Es lo que se ve Cotidianamente Tratá de Si vos querés que algo Que haya algo sospechoso Y hacés que la escena Sea Normal Tal vez los jugadores No agarren la pista Ojo ¿Mejor? Bárbaro Y la segunda pregunta era ¿Cómo puedo calcular El tiempo que va a durar Una partida? ¿Cómo puedo armar Algo que dure Solo Tres horas Con él? Bien Esto sirve mucho Para los one shots Porque En las aventuras Que son cortitas Eh Como los one shots Que son de Tres, cuatro horas Menos tal vez Vos tenés que tratar De lograr Que Los elementos principales De una aventura En ese periodo Corto de tiempo Así que No te enfocás En los detalles Vas a los sucesos Hay una taberna Describí en tres palabras Cómo es la taberna Y seguís Si vos tenés pensado Por ejemplo Que una escena Sea en particular Eh De algo Por ejemplo Un laberinto El laberinto puede tomar Toda la sesión Como puede tomar Media hora La verdad es que Como DM Vos tenés que saber Cómo indicar A los jugadores Que se va a terminar Esa escena Vamos con un ejemplo Supongamos que Entran a un laberinto Y vos Le vas indicando Cómo es el laberinto No hace falta Que esté dibujado En el laberinto Hay un par de enemigos Un par de trampas Un par de pistas Y un par de cosas más Si ellos quieren recorrer Todo el laberinto Bien Tenés que Lograr que eso Te consuma Una cantidad de tiempo Para que Sucedan las cosas Que vos querés después Por ejemplo Dicen Quiero inspeccionar Cada Ladrillo Por trampas Hacés una tirada De trampa en general Y lo aplicás A cada ladrillo Que ve No hace falta Que le diga Que tiene Todo en particular Y respondiendo Más específicamente La pregunta Es fácil calcular La cantidad de tiempo Siempre aproximada Que un grupo Puede hacer algo Conociendo a tu grupo Si vos Son cuatro Por ejemplo Y Hay uno que Lo que le interesa Es conocer el lore del mundo Y se van a quedar Atrapados en un coso En un coso En una habitación Si se van a quedar Atrapados en una habitación Volvamos Esa persona Quiere avanzar Entonces No hay razón Para que se quede ahí Si tenés otra Otra que le gustan Resolver Puzzles Y acertijos Va a querer saber Cómo salir de ahí Y le va a tomar un tiempo Es algo que como DM Tenés que conocer A tu grupo Tenés que vos Delimitar La cantidad de tiempo Por escenas Y por acciones Y por sucesos Para más o menos Calcular cuánto tarda Cuánto tarda una pelea Cuánto tarda una escena Cuánto tarda un desafío Un obstáculo Una charla Es algo que viene Con la experiencia Y pasar tiempo Con tu grupo de rol Eso es todo Esas son todas Las preguntas Estuvieron buenísimas Mánden más Mándenlas por todos lados Ahora estoy haciendo Las historias en Instagram Te voy a decir Que soy Novato en esto Así que Téngame paciencia Pero pueden hacerlas Por ahí Y nada más Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.